en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios mil dos veinte Grupo Generadores presenta la tercera temporada de Generadores TV Con información de management empresarial ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación y procesos Dos horas de contenidos para que te lleves un tip, consejo, reflexión y herramientas que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa Conducido por Juan Sosa Fernández Generadores TV 10. asking por tanto force ktion lagos de 20,00 La, Agotación Muy buenas tardes. Estamos en otra edición de Generadores TV, que hoy tenemos un día raro, fresco, y veníamos de un fin de semana hermoso en Buenos Aires, y el viento y la prácticamente lluvia que está inminentemente nos va a molestar. La verdad que ya teníamos ganas de sentir esa sensación de que llega la primavera-grano como este fin de semana largo que hemos tenido. Pero bueno, en el tema del agradecimiento, porque estaba viendo la placa de los oficiales y bueno, nos ayudamos entre las pymes, y bueno, Vanessa Durán, la verdad que es una genia y estamos con todo el tema de joyas, y por catálogo tiene más de 50.000 revendedores, es una empresa empresaria de Argentina, pero está haciendo una expansión gigante, pero también está haciendo un trabajo de coacheo a emprendedores, que la verdad es impresionante. Pirelli, con los neumáticos, Instituto Pyme de Banco Ciudad, como siempre digo, tantos años trabajando y seguimos conferencias, talleres, programas de liderazgo, la verdad que es muy, pero muy bueno. Y bueno, ahora nos acompañan en el programa Be Connected, los dispositivos de Internet Pocket, con el cual hacemos los vivos en la radio, que la verdad que esto es un lujo, porque independientemente de Internet que tengas en tu lugar, con estos dispositivos los puedes llevar, Pocket en el bolsillo, pero también tiene que ver la calidad de imagen y sonido que podemos transmitir. La verdad que valente y con las picadas increíbles, y que nos miman todas las semanas, así que bueno, muy, pero muy feliz de que nos acompañen todas estas empresas. Por otro lado, les quería pedir las placas de Vanessa Durán, de Mujeres Generadoras de este jueves, si las tenemos ahí, a ver, y también los de Spotify, cualquiera de las dos, ahí estábamos, qué grande. Vanessa Durán va a estar con nosotros este jueves, 16 horas en LinkedIn Live, en nuestro espacio Mujeres Generadoras, la verdad que más allá de su trayectoria y todo lo que está haciendo, ahora es una alianza increíble con L'Oreal, el crecimiento es increíble, como les digo, pero verdaderamente el apoyo que está dando con un banco del tiempo que han generado con otros empresarios, que es para donar tiempo para emprendedores, que me encanta, y voy a participar. Y por otra parte, por supuesto, todo lo que está ayudando a los empresarios, así que no se pierdan, en LinkedIn Live, 16 horas, en mi perfil, Juan Sosa Fernández, o en el canal de YouTube, también, lo transmitimos en vivo a los dos. Y después, el canal de podcast, por supuesto, Ideas Generadoras, como siempre, nos piden temas y nosotros los vamos a preparar. Así que, ahí está, Spotify, el podcast de Juan Sosa Fernández, o Ideas Generadoras, donde siempre algún tema empresarial van a tener. Y, bueno, para no dilatar más esto, porque tengo a nuestro invitado, el número uno del día de hoy, les pido la placa, porque está desde México, esperándonos, pobre, y aguantando todas las cosas que yo hago. Así que, vamos con todo. De la mano de los mejores, experiencias, aciertos y desaciertos, de los empresarios número uno de nuestro país. Antonio, perdón, Antonio Rivero, director comercial de Napse. La verdad, Antonio, muchísimas gracias. Y quería darte la presentación como corresponde con la placa de invitado número uno. Los número uno, como siempre, nos dan sus observamientos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Juan. ¿Cómo te va? Y aquí muy encantado de estar contigo y con tu audiencia. No, por favor, por favor. Bueno, esto es un lujo para nosotros tenerte. Aparte, gracias por... No sé qué diferencia horaria tenemos. ¿Querés que eso hice mal en no fijarme? Porque hablamos fuera del aire de las empresas, de lo que estabas haciendo, porque he leído, pero no me fijé en la diferencia horaria. No, dos horas apenas. Aquí son las cuatro y diez de la tarde. Ah, bueno. Dieciséis y diez, como dicen allá. Sí, 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 está perfecto. Bueno, Napse es una compañía de tecnología que brinda soluciones de omnicanalidad para retailers, o sea, las tendencias de los consumidores. Ustedes tienen ya más que aceitado cómo funciona todo esto, pero contanos un poquito más de por dónde pasa Napse, como para que la gente lo vaya conociendo y lo vaya entendiendo. Después googleen, se metan y hasta, obviamente, poder llegar a ustedes. Claro que sí, Juan. Te comento. Napse es una empresa de desarrollo de software para el retail. Tenemos más de 30 años. De hecho, esta empresa nació en Argentina hace más de 30 años y, digamos, fue adquirida por una empresa, inicialmente una empresa que se llama Lynx, empresa de Brasil, y actualmente hubo otra adquisición, ya sabes, los mercados reacomodándose. Otra adquisición, una empresa que se llama Stone, también de Brasil, la empresa pública, pueden conseguir toda la información de nuestra empresa allí. Y, efectivamente, nosotros desarrollamos software para el retail omnicanal. ¿Qué quiere decir eso? El retail que, originalmente, hace muchos años empezó con las tiendas físicas, pero ahora con todo el e-commerce y toda la aceleración y la aproximación al cliente, ahora el e-commerce se incorpora a la venta, y no solamente el e-commerce, estamos hablando de las redes sociales, ¿no? Ya hoy día tú puedes, el consumidor ya está acostumbrado a adquirir sus productos a través de cualquier canal. Entonces, ya tienes que, por Facebook, ya puedes adquirir productos a través de Instagram, a través de WhatsApp, ¿no? Y la pandemia lo que hizo fue acelerar todos esos procesos. Entonces, en Napse desarrollamos ese software para, no importa el canal por donde accese, ya sea un canal físico o un canal electrónico, habilitamos la omnicanalidad a las empresas. Entonces, eso es un resumen muy alto nivel de lo que hacemos. Claro, porque la verdad que, digamos, hacen foco en la experiencia. Por favor, corregime si me equivoco, porque para eso estamos, o sea, para aprender de ustedes. Pero lo que veo es hacer foco en la experiencia del consumidor y en todas las etapas que van pasando por ese funnel de ventas, digamos, y la omnicanalidad nos permite eso, porque tenemos gente que tal vez va a una tienda física, pero termina comprando online, o que ingresa a través de una red social, pero después va, o sea, a un Amazon, entró por Instagram, pero después fue a Amazon, y de Amazon en realidad terminó una tienda virtual. O sea, la experiencia tiene que ser satisfactoria en todo el recorrido del embudo, ¿no? Sí, mira, lo que se hace con la tecnología es que el cliente gane agilidad, agilidad, ¿no? Y no solamente la agilidad en la compra, sino la personalización. Cada día son más inteligentes las promociones que nos llegan, ¿no? Entonces, hay algoritmos que identifican cuáles son las preferencias nuestras en función de categorías. Entonces, si soy un deportista, eso se detecta a través de las búsquedas que yo hago a través de Google, por ejemplo, y los algoritmos de nuestras soluciones captan eso y pueden enviarte a ti, Juan, si eres un maratonista o de estos maratones ultramaratonistas, ¿no? Que ahora... A ver, a mí me gusta el triatlón. Si sos triatleta... Eres triatleta, entonces te van a llegar ofertas de nado, de bicicleta y, por supuesto, de la corrida, ¿no? Y ya va a identificar tus gustos de nuevo en función de lo que tú normalmente buscas en la web, ¿no? Entonces, ya nuestros algoritmos llegan a ese nivel de que ya no te van a llegar cosas que no te interesen. Te van a llegar productos o servicios que sabemos, por tus búsquedas y por tu, digamos, tendencia, te van a llegar productos que a ti te interesan y servicios, ¿no? Entonces, al final, eso se termina o acaba en una compra. Es muy diferente yo enviarte a ti, si tú eres triatlonista, enviarte, no sé, temas de parapente, ¿no? A lo mejor estos de ala delta, ¿no? Que nada que ver y no te va a interesar. En cambio, si yo te mando productos especializados para triatlonistas, las zapatillas, ¿no? Que son muy especializadas. En ese caso, sí voy a captar tu atención, te voy a traer como cliente a mi tienda y vas a poder tener ahora sí la posibilidad de comprarlo inmediatamente o apartarlo en la tienda e irlo a recoger o, digamos, hacer una mezcla de compras que a lo mejor tú no sabes dónde está ese inventario. La tienda te va a decir, yo lo tengo. Y si lo tiene, digamos, en la tienda más cercana donde tú vives, te lo va a enviar quizá al mismo día, ¿no? Y si no, te va a decir, bueno, regálame tres días, porque no te va a decir que está en otra tienda, pero te va a decir, este producto te lo entrego en tres días y en ese caso lo que está pasando es que están manejando nuestra expectativa, ¿verdad? Entonces allí, ahora sí, tenemos que cumplir esa expectativa. Si le dije al cliente, le dije, Juan, te voy a entregar en tres días, voy a entregarte en tres días o antes también. Claro, y ahí te hago una consulta, la empresa que toma el servicio de usted puede tener, por ejemplo, puede ser específica de zapatillas, para seguir con el ejemplo deportivo, digamos, de un calzado, de una bicicleta toda, o puede ser también que dices, bueno, pero para el público este de triatlonistas le interesa la zapatilla, le interesa la ropa de nado, le interesa todo de la bicicleta, que hay mucho mercado, pero también cómo viajar y en qué hotel hospedarse y dónde están las competencias, o sea, también eso, porque puede ser mezclar productos y servicios también, como están las empresas que tienen los cupos para las mayors, por ejemplo, la Maratón de Boston, la de Chicago, o sea, que dice, bueno, acá nos hacemos viajar y el aéreo, el hotel, las comidas, el pase, el ticket para el maratón de las diferentes ciudades del mundo, de Londres, entonces digo, esos servicios también pueden estar conectados, o interconectados, o es algo específico, por ejemplo, no, el que vende zapatillas para las zapatillas, o ustedes pueden mezclar todo. Se puede mezclar todo, obviamente depende del giro y el grado de colaboración que tenga el cliente con otras empresas, entonces, ahí entramos quizás mucho del ámbito de lo que llaman la Super App, ¿no? La Super App es aquella que recién está comenzando en Latinoamérica a entrar, ya en Asia tiene varios años. En la Super App tú puedes apartar viajes, puedes solicitar productos o servicios, puedes incorporar, y productos de diferentes índoles, ¿no? Entonces puede ser cualquier categoría, o pueden ser productos o retailers especializados, pero con colaboraciones de agencias de viaje, por ejemplo, ¿no? Entonces pasas de una Super App, pasas a un solo producto que incorpora productos o servicios de otras empresas. Entonces, digamos, la tecnología está allí, y la tecnología sí existe para poder ofrecer ese tipo de productos y servicios, todos en un solo lugar, que ya estaría también en el ámbito de los marketplaces, ¿no? Más o menos, el marketplace, tú pudieras tener el producto o servicio y, obviamente, todo lo que es el medio de pago y la entrega en un solo sitio. Claro. Todo eso te lo habilita nuestra tecnología. Qué bueno. Hay tendencias que a mí me ha tocado dar algunas conferencias, sí, hablando de la innovación o del futuro, y cuando hablábamos de, en su momento, hace un par de años, de Watson con inteligencia artificial de IBM, estamos diciendo que los algoritmos predictivos, de acuerdo a las búsquedas que las personas hacían, ya sabían dónde la persona iba a ir de vacaciones, por ejemplo, antes que la persona lo sepa. O sea que, entonces, que te iban a ir llevando, de acuerdo a tus búsquedas, a tu gusto, a tu consumo de tarjetas de crédito, a otros viajes que has realizado, y a búsquedas de años anteriores, podían hacer una predicción de dos o tres lugares donde te gustaría ir de vacaciones, entonces te podían inducir o acercarte la mejor oferta para ese tipo de viaje. Entonces, digo, creo que, me imagino que en esta herramienta de usted tiene inteligencia artificial también y todos los algoritmos predictivos, ¿no? Totalmente. O sea, eso se basa mucho, de nuevo, en las búsquedas históricas que has hecho, en los wishlists, ¿no? Porque de repente tú guardaste algo y obviamente el wishlist tiene un porcentaje mayor de probabilidad de que lo necesites o lo quieras. Al final, tu decisión puede ser, bueno, por ahora no, pero ahí la tienes en tu mente. Y estos algoritmos te recuerdan, oye, viste que tienes este producto que lo viste hace no sé cuánto tiempo, aquí te da una oferta para que te decidas, ¿no? Entonces, todos son algoritmos de inteligencia artificial que efectivamente van a habilitar y agilizar esa venta, o esa compra, depende del punto. Sí, sí. Vos que estás a cargo del área comercial, ¿no? O sea, de la dirección comercial, ¿cómo prospectan? O sea, ¿cómo venden? ¿Cómo es el cliente de ustedes? ¿Cómo llevan clientes a su herramienta? Porque, para que vos nos entiendas, Generadores TV es un programa de management empresarial PYME y nuestro propósito en todo lo que hacemos digital es ser la caja de herramientas de ese emprendedor o del empresario PYME. Entonces, digo, las experiencias que vos puedas contar le sirven a otro, retroalimentan a otro emprendedor, a otro PYME, que está buenísimo. Entonces, bueno, te vamos a exprimir, te vamos a sacar conocimiento. Con todo el gusto. Yo también he sido emprendedor y sé qué significa eso y tener información a la mano, ¿no? Que alguien que me pueda dar información. Sí, mira, hay diferentes formas. Lo más moderno hoy día es primero crear una audiencia, ¿no? O sea, que el emprendedor, o en este caso el cliente, ya de alguna manera tenga una audiencia en la cual tenga su segmento bien claro de mercado, cuál es su segmento, y a esa audiencia dirigirle los mensajes. Pero si es prospectos o prospección, tú tienes que, a esa audiencia target, o tienes que definir muy bien la audiencia donde quieres dirigir tus mensajes, es mensajes que tú sabes que a esa audiencia le interesa, ¿no? Entonces entra mucho el concepto de las tribus y todo este tema de los contenidos, que tú como empresa hoy día, como pequeño empresario, quieres empezar, o debes empezar a hacer para que la gente ya te empiece a ubicar como un experto, ¿no? Digamos, de esa área. Entonces tienes tu audiencia, creas tu tribu, y ahí empiezas a mandar mensajes de valor que tú sabes que a esa audiencia le va a interesar. Una vez que captas la atención, porque mandaste algún mensaje que sabes, obviamente todo esto no es mágico, hay un estudio detrás de esa audiencia, captas esa atención con un producto o servicio, e inmediatamente te empiezan a contactar. Esa es una. O tú ya defines un target de empresas, que pueden ser medianas, chicas, no importa el tamaño, que tú empiezas a mandarle mensajes tipo láser, ¿no? Mira, yo sé que a ti te duele esto, aquí te va el mensaje, y ya capto tu atención. Lo primero es captar la atención. Una vez que captas la atención, ya sea a través de esa audiencia, de esa tribu, o esos mensajes dirigidos, a esa persona o a esa empresa, tú tienes que empezar a mapearlo, ¿no? En el caso nuestro, depende del producto, pero en la mayoría son ventas largas, ¿no? O sea, no son ventas que, como el mercado masivo, refresco y ventas continuas, aquí no, aquí es una venta de producto especializada. El ciclo de venta, el ciclo de venta es un ciclo más largo, y como es B2B, también más compleja la venta. Exactamente. Tú tienes que empezar, una vez que ya captas la atención, empezar a identificar las personas, o sea, mapear a esa empresa, quiénes son los tomadores de decisión, quiénes son las personas que van a influenciar la decisión, quiénes son las personas que pueden estar opuestos, opuestas a comprarte algo, ¿no? Porque, digo, de repente no te conocen, o ya tienen una experiencia previa con algún proveedor de servicios de tecnología y les fue bien, entonces las personas, por lo general, tienden a irse con el que conocen, ¿no? Entonces, nuestro trabajo está precisamente en convencer, o sea, primero al tomador de decisión y, por supuesto, buscarlo en los mensajes, a los influenciadores, quizás si tú tienes alguna persona conocida en esa empresa que te conocía de vidas anteriores en otras empresas, mejor todavía, porque te va a coachar, ¿no? y te va a dirigir dentro de nuevo, dentro de esa empresa hasta llegar al decisor. Entonces, una vez que llegas al decisor, ok, es entender qué te duele, ¿no? ¿Qué es lo que más te duele? ¿Qué te llevaría a tomar una decisión de este estilo de comprar, de cambiar un software, por ejemplo, de punto de venta como tenemos nosotros, o un software, un motor de promociones inteligente, con inteligencia artificial que también lo tenemos, o un medio, un gateway de pagos que te va a servir para unirte a los diferentes medios de pago que hay en el mercado. Entonces, identificando el dolor, ya nosotros unimos él o los productos y le entregamos una propuesta de valor o construimos una propuesta de valor a ese cliente. Esto que te estoy diciendo ya pasaron dos o tres meses, ¿sabes? Y estoy partiendo, digamos, desde cero, ¿no? Es muy diferente si te invitan, por ejemplo, a una licitación. Esa es otra historia. No, no es para eso. Aquí estoy partiendo de que no te conocen, tú te estás dando a conocer y entonces es muy importante conocer a los interlocutores, conocer el dolor o los dolores y atar tus productos con esos dolores. Una vez que ya, obviamente, diste en el clavo con el dolor, con los productos y levantaste el interés, empiezan las demostraciones de producto que pueden ser más o menos personalizadas a la empresa. Eso es lo ideal, realmente, si vas a ir con una empresa de, no sé, de moda, no le vas a presentar en la demo productos de farmacia. Claro. Entonces, ahí tienes que, hay una preparación previa muy fuerte que en la medida que tú le muestres que conoces a la empresa, que conoces el dolor y que tienes las soluciones, en ese momento empiezas a crear confianza de ese cliente de prospecto en ti. ¿Ok? Eso aunado, por supuesto, a referencias. O sea, tú tienes obviamente una cartera de clientes satisfechos que tienes que mostrar y decirle, mira, como tú tengo todos estos, que puedes llamar o visitar cuando tú quieras. Eso, de nuevo, va a crear más confianza. ¿Ok? Al final, la hora de la verdad es, ok, tengo que tomar una decisión y ahí el cliente para nuestro tipo de producto o servicio por lo general va a tomar una decisión de, primero, cumple con el producto o servicio que necesito, dos, tienes las soluciones, conoces mi problema si tienes las soluciones, y tercero, tienes la experiencia. ¿Ok? Ya con esos tres cubiertos, ah, bueno, y otra cosa importante es entender si el cliente tiene un presupuesto. Entonces, bueno, todo este rollo te lo digo porque si no es una gestión sencilla, es una gestión de mediano o largo plazo, por supuesto, el seguimiento es fundamental y al final gana el que haya cumplido con esa promesa, con esa, cubriendo todas esas necesidades, con los productos correctos, con la experiencia correcta y obviamente el precio correcto, que es lo que cierra al final. Que hay que cierra por toda la propuesta de valor que está interesante, ahora tenemos que lograr también ser competitivos en costos, pero si no, si le pudiste demostrar valor, aunque es que es un poquito arriba, tal vez la balanza de la elección se vaya para el lado de ustedes, como ya más de 70.000 clientes, o sea, algunas referencias puedan llegar a estar, ¿no? Algo, algo tenemos de referencias, ¿no? Entonces, sí, definitivamente los productos en APSE son totalmente reconocidos en todo el continente, desde Argentina hasta Estados Unidos, inclusive hemos vendido, tenemos un par de clientes en Europa, obviamente en Brasil tenemos un montón más grande, mucho más grande, entonces, ahí, digamos, nuestros productos son precisamente para ese cliente que tiene un dolor durísimo en temas de, hoy día, de venta, más que todo de venta digital, ¿no? obviamente nuestro cliente tradicional viene de ese mundo tradicional de la venta del mundo físico que se vino transformando muy lento hasta que llegó el COVID y eso nos aceleró totalmente a todos y allí hemos apoyado a esos clientes a adaptarse a la nueva realidad del mundo omnicanal y hoy día tenemos y todavía hay muchos clientes que están en ese proceso pero tuvimos muchos clientes satisfechos y ahora sí vendiendo en ese mundo digital que para muchos era muy desconocido ¿no? Sabes que ahora tenemos que ir a un pequeño corte, una tanda pero te voy a dejar una pregunta planteada es para que nos digas cómo identifican dentro de la omnicanalidad al cliente que va al negocio físico o sea qué estrategias recomiendan a sus clientes de retail como para poder integrarlos porque no puedes medir o sea no sé que tenga sensores que lean los celulares cuando están ingresando a una que ya sé que existen por eso lo digo pero digo cómo desde la compañía de ustedes integran para tener todo ese proceso de experiencia que ya sea virtual o presencial a través de marketplace o una red social o una web o sea cómo hacen para meter la parte física dentro de toda esta ecuación así que ahora me la después la tanda y bueno les pido por favor nos hallamos al corte así seguimos con esta increíble charla desde buenos aires transmite lri 224 am 1220 ecomedios ecomedios y los números de la suerte y los resultados de las quinielas recién sorteadas a la cabeza en la ciudad 7305 en la provincia 3446 en santa fe 2299 en córdoba 4393 4393 y en entre ríos 5175 en uruguay a las 3 de la tarde 5213 auspiciado por bombonería bombonela la casa del chocolate corrientes 1479 cristales antiasalto mezquita hermanos al sina 2501 carnicería mamá marta juan bautista alberdi y cañada de gómez no cocine más pichería la posta san juanera rioja fueron los números de la suerte por ecomedios am 1220 volvemos después de la última 21 a 30 minutos vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información información el mejor gimnasio te espera elegir las clases que quieras en un fiz vamos a cuidarte en un fiz venís a encontrarte informate en ecomedios punto com seguinos en facebook ecomedios live ahí seguimos ya estamos al aire nuevamente y bueno habíamos dejado la pregunta planteada de cómo integran la parte física con toda esta omnicanalidad para los clientes no claro que sí mira hay algo muy interesante y es cómo hago que la experiencia de ese cliente sea lo más lo 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 más parecida posible no importa el canal donde yo vaya ok y la respuesta es hay una solución que la llamamos OMS o Order Management System o sistema de de gerenciamiento de órdenes que lo que hace es mezclar la información de las órdenes no importando de dónde vengan las órdenes de compra del cliente puede ser a través de un call center puede ser a través de un aplicativo puede ser a través de un e-commerce puede ser a través de la misma visita a la tienda ¿no? el cliente esté y lo que hace este sistema es empatar esas órdenes con la existencia del inventario que esté más cercano a ese cliente no sé si yo sé que es un poquito enredado pero la intención la intención es si yo entro o hago la interacción a través del e-commerce y estoy viviendo en una región X y hago una orden de tres productos el sistema lo que hace es ubicar el inventario más cercano a mí de esos tres productos entonces puede ser que esos tres artículos estén en la tienda que queda tres kilómetros de mi casa ¿ok? entonces yo lo que hago es ver o sea el sistema lo que hace es habilitar el inventario disponible de esos tres artículos en esa tienda es más decir perfecto Antonio tienes la siguiente alternativa o te lo envío a tu casa te puede llegar al día siguiente o tú vienes a recogerlo aquí a la tienda ¿bien? entonces yo digo no no necesito ahora voy voy inmediatamente a la tienda entonces cuando yo le doy esa señal al sistema el sistema obviamente va a cobrar ¿verdad? yo lo voy a pagar y voy y te va a decir ven en una hora tienes estos artículos ya preparados para que lo recojas y te lo lleves a tu casa eso es lo que llaman el click and collect o hacer un click y recolectar en la tienda llegó la tienda obviamente eso va a llegar una señora en la tienda para que rápidamente preparen el paquetito con los tres artículos y lo coloquen ahorita se puede colocar en un locker no sé si si han visto esa tecnología que lo coloquen en un locker esa es una los que tengan lockers o simplemente en un área dentro de la tienda para recoger el producto entonces llegué a la hora recogí mi producto y me fui entonces muy importante aquí tanto en esto que te acabo de decir como en los otros journeys que te voy a describir es que el artículo esté o los artículos estén cuando yo llegue el gran tema es el excelente manejo de inventario exacto y obviamente nuestro sistema habilita esa posibilidad o sea yo estoy viendo el inventario en tiempo real y por supuesto no va a darle una información errónea al cliente porque es el inventario en tiempo real de esa tienda que está cercana a dos o tres kilómetros de mi casa entonces ese es un journey el segundo journey puede ser de los tres artículos tengo dos y te los puedo entregar mañana y el tercero que lo tengo eso está en un cerebro que se llama OMS que está visualizando todo el inventario dice no este tercero está en el centro de distribución que queda a 20 kilómetros de la casa del cliente eso es lo que va a decir el OMS el OMS el cliente es ok estos dos te los puedo enviar a tu casa o puedes recogerlo ya en esta tienda este tercero si regálame tres días y te lo puedo igual enviar a tu casa o puedes recogerlo en la misma tienda o puedes venir una sola vez a la tienda y en tres días tienes los tres artículos todo esto que te estoy diciendo es automático o sea no hay interacción humana esas son configuraciones que se le hace al sistema la otra la otra entonces estoy hablando de entré por el mundo digital y voy a recogerlo en el mundo físico puede ser vamos al revés estoy en la tienda claro ahí está la parte física como la integro al digital exactamente entonces ahora voy a otro journey yo soy cliente que va a la tienda me gusta ir a la tienda y quiero unas zapatillas de correr ahora sí otra vez como Juan es triatlonista Juan quiere unas zapatillas para correr su próximo triatlón dentro de tres semanas pero tú las quieres azules y lo que viste en la tienda son negras y blancas ¿qué hago? entonces en la tienda va a través de una tablet o de un kiosco el cliente va a entrar y va a decir oye pero si hay la zapatilla azul ¿no? porque no no la tengo físicamente ya sea el el colaborador en la tienda o el mismo kiosco le va a decir el cliente espérate esa zapatilla sí te la puedo vender pero te la entrego pasada mañana a tu casa ¿ok? es gratis o sea no tienes que pagar nada pero si la quieres mañana tienes que pagar esto adicional claro ¿no? entonces ahí habilitas digamos la entrega ¿no? que después vamos a hablar un poquito de la de la entrega última milla la última milla sí esa es lo que sucedió durante la pandemia pero bueno entonces el cliente está en la tienda dijo ok me puedo esperar tres días entregala a mi casa lo espero entonces allí ¿qué pasó? entra un concepto que se llama el pasillo infinito ¿qué significa el pasillo infinito? que el OMS te va a habilitar todo el inventario disponible en la cadena ¿ok? no importando que físicamente no lo tengas en la tienda pero te está diciendo oye yo sí tengo el inventario yo no voy a perder la tienda la venta la venta pero tres días tres días exactamente claro depende del nivel de premura del cliente que te vaya a decir bueno no yo me voy a la tienda del lado y lo compro ¿no? porque ahí lo di ¿no? pero ahí está la habilidad también de la del retailer es decir ok espérate si me esperas tres días te doy una promoción y esa promoción te igualo el precio de la competencia todo eso se puede hacer con nuestra tecnología y ahí obviamente dice ok o al revés lo que te da la competencia más estas estas calcetas todo de manera todo de manera todo de manera el concepto de growth hacking growth marketing o sea es eso aplicado directamente a la venta a la venta con qué hack lo vas a ¿cómo lo voy a enganchar? al final lo vas a seducir al cliente detrás de todo esto hay un OMS hay un motor de promociones que está interconectado con el OMS y por supuesto al final inclusive si hay un delivery está conectado con una empresa de última milla que va a entregar el producto ya sea desde el centro de distribución o de otra tienda diferente a donde está el cliente porque a lo mejor las zapatillas azules están en otra tienda no tan cercana pero te la pueden enviar de esa tienda a tu casa y va a ser más económico inclusive esa es otra el OMS te calcula los costos y va a buscar la manera más económica de llevarte ese producto a tu casa o de enviarte ese producto en la casa entonces fíjate son dos journeys relativamente sencillos pero muy comunes dentro del retail y que combinan los dos mundos el digital con el físico claro las tiendas que te voy a dar un caso puntual las tiendas que no lo tienen por ejemplo me ha pasado en Buenos Aires donde ir a a un shopping a una tienda y que digo este para un regalo para mi hija hace poco y este pantalón no está en el taller no, no está no, no lo tengo pero te puedes fijar te puedes fijar en otra tienda o sea yo les tengo que decir te puedes fijar bueno bueno se meten en la computadora se fijan llaman por teléfono al otro del otro shopping porque no quieren perder o sea te quieren vender otra cosa y no quieren perder pero el cliente quería la nena ese pantalón porque le toquen otra cosa ah sí lo tienen en otra tienda que está a 8 kilómetros o sea voy con mi carro y lo retiro en un momento se lo prueba si quiero pero tengo que ir yo al otro no es que te lo mandan bueno quiere que se lo pida que lo traiga y viene mañana o sea tenés que ir vos a la otra no funciona y estamos hablando de centros comerciales grandes importantes de tiendas de las mejores o sea no es muy raro no mira y ahí se empata algo que es que es algo el vendedor o sea todavía aunque la empresa tenga la capacidad y los sistemas de poder hacer generar una venta unicanal o sea una venta no importa que salga de cualquier sitio ¿no? si tú no tienes procesos también alineados con la unicanalidad es otra ahí nos podemos sentar a hablar mucho vas a tener problemas porque si no hay el incentivo de que ese vendedor te venda producto de otra tienda o de un o del centro de distribución si el incentivo no existe él no le va a interesar venderte ese producto sino quiere vender lo que hay en la tienda ya lo hemos hablado en el programa es lo mismo que el esquema de compensación o sea cuando para cualquier tipo de venta ¿cuánto le paga señor dueño de empresa? ¿cuánto le paga a su vendedor? y 30 mil pesos y un 5% de comisión si es que le paga comisión bueno y por cliente nuevo 30 mil pesos y el 5% de comisión ah pero por el cliente existente el que ya usted le entregó la base de clientes que no buscó nunca que no prospectó que ya lo recibió Juan no te da la cabeza 30 mil pesos y el 5% de comisión a mí no me da la cabeza pero su esquema de compensación estaría siendo bastante horrible ¿por qué? porque usted se queja que no trae clientes nuevos ahora el ciclo de venta lleva 3 meses 123 llamados telefónicos 45 mails 10 visitas presenciales 3 meses de tiempo como le estoy diciendo tantas presentaciones virtuales bueno todo eso para 30 mil pesos y el 5% de comisión ahora ¿por qué voy a tardar todo eso? si simplemente con un cliente que la empresa me dio yo levanto el teléfono y digo ¿qué te mando? ¿qué te envío? y me gano 30 mil pesos y el 5% o sea ¿dónde está? el señor que hace eso no estaría entendiendo y sería muy ineficiente el vendedor buscó la eficiencia y entonces se te quedan mirando así bueno esto es lo mismo o sea si no compensamos como corresponde no incentivamos a la venta y a retener al cliente para poder venderle más sea donde sea estamos en problemas porque esto no va a suceder ¿y qué te cuesta más? ¿perder esa venta o pegarle un poco más de comisión? exactamente al vendedor es lo que no muchos empresarios no ven o departamentos de capital humano o de personas como le llaman ahora o lo que sea que no arman los sistemas de compensación adecuados con la dirección comercial que es lo que tú harías así que pero muy bueno muy bueno y qué linda la experiencia quería pedirte como ya el tiempo es tirano mira como ya estamos que rápido 18.42 hay 45 deberíamos pasar al otro bloque pero quería pedirte una reflexión porque esto del mundo digital vos que estás viendo la macro que estás en México que te lo ves las ventas de otros países que ves lo que sucede en Brasil lo que están haciendo ustedes y el tipo y con tantos clientes ¿cómo cómo ven los próximos pasos en la región llamarlo no sé si post pandemia o conviviendo con este virus porque tal vez el virus no se va y hay que convivir un tiempo largo más pero ¿cómo ves que están reaccionando los mercados? mira ahí hay como varias tesis la tesis de que el mundo cambió y no va a volver a lo que era antes está la tesis que va a haber un mundo híbrido y una tesis que habla que no que vamos a volver otra vez a como éramos antes yo creo que estamos en el medio yo creo que y lo que estamos viendo con nuestros clientes que están invirtiendo mucho dinero en temas de de omnicanalidad el mundo va a ser omnicanal o sea ya venía siendo omnicanal y va a ser omnicanal cada día más entonces eso quiere decir que el mundo va a digitalizarse mucho más el mundo de alguna manera a través de la tecnología va a utilizar los algoritmos de inteligencia artificial para entender mejor al consumidor para ser más eficientes con las promociones que le voy a enviar a ese consumidor para entender sus cómo compra ese consumidor y en función de eso ser más eficiente en lo que yo le voy a ofrecer para incrementar la conversión que se llama ese cliente que tenía una intención de comprar algo convierte efectivamente a una venta entonces la inteligencia artificial hoy día también se aceleró el uso de esas tecnologías tú mencionabas a Watson que fue como que el pionero IBM en este tema ahorita hay tecnologías de inteligencia artificial de todo tipo y muchas empresas que han invertido mucho dinero en eso incluyendo la nuestra entonces el mundo pospandemia va a ser un mundo en el cual la gente ya va a trabajar y vivir más en sus casas sin embargo obviamente somos un ser social somos seres sociales y tenemos que salir estoy seguro ustedes están medio locos ya de ir a abrazar a sus amigos etcétera y las fiestas eso va a volver obviamente bajo mayores cuidados ya tenemos más conciencia de la parte sanitaria de la parte de cómo tenemos que comportarnos quizás ahí nos volvimos un poco japoneses como yo siempre digo los japoneses que ellos siempre han cuidado mucho el tema sanitario con sus tapabocas todo el tiempo vamos a hacer iguales pero igual el japonés vivía su vida iba a centros comerciales igual va a pasar acá yo creo que los centros comerciales van a ser también centros logísticos para acercar más los inventarios a ese cliente digital que se incrementó y vieron las cifras de los estudios cómo se incrementó en Argentina el uso del e-commerce eso se va a mantener igual veníamos en números muy bajitos del uso de la utilización del e-commerce estamos hablando que en el pasado antes de la pandemia de 4 o 5% están ahorita ya al doble dígito 12 o 13% promedio eso puede estar se puede estacionar en 15% en los próximos meses pero entonces todavía la venta física va a ser un 85% este entonces pero ya la gente de manera forzada probó la venta digital le gustó por el otro lado el retailer ya moldó sus procesos a esa nueva forma de trabajar y yo creo que al final va a quedar esa como te decía en el medio más hacia adelante puede ser puede llegar a un 25% calculo yo la venta digital y un 75% creo yo y no creo que por ahora vaya a ser más de eso si va a haber mucha conversión o puede existir conversión entre empresas que comenzaron puro e-commerce ahí vemos a Amazon desde hace unos años ya con sus tiendas físicas tanto a nivel de tiendas de conveniencia como a nivel de comida o sea Amazon comenzó al revés del mundo digital al mundo físico y los Walmart de la vida Sencosud Falabella Renner ya de ellos de alguna manera migraron de la tienda física al mundo digital entonces mi estimación así la bola de cristal es que el mundo se va digamos a equilibrar en un 25-75 más o menos un poquito más del pareto claro y un poquito más del pareto y modelo híbrido y a veces cuando nos toca dar alguna charla es encontrar hablando de esto de la presencialidad y de que somos seres sociales por supuesto pero encontrar en el mundo laboral un relacionamiento humano real pero en un entorno virtual entonces cómo hacer sentir exclusivo a la persona y cómo hacer la masificación de la personalización es con este tipo de herramientas que tenemos que sentir únicos aunque tengamos herramientas que están como 70.000 clientes y a su vez los clientes de esos clientes son millones de contactos en nanosegundos tienen que analizar muchísima información para eso pero bueno cómo hacemos para hacer relacionamiento humano real en un entorno virtual así que eso como una para darle un cierre y agradecerte muchísimo Antonio desde México que está con nosotros y espero que pronto sigamos con otras notas con más avances de la noche así que muchísimas muchísimas gracias y buenas tardes para vos y todo el equipo gracias a ti y a tu audiencia muchos saludos desde México muchísimas gracias un gran abrazo bueno Antonio Rivero director comercial de Napse estuvo con nosotros la verdad que un lujo que hemos tenido y para seguir ahora les pido por favor la placa para seguir con las herramientas de Mario Becerra gerente de proyectos de Nubconsulting por favor estar informado no es suficiente para tomar decisiones efectivas ya llega ¿cómo lo hago? toma nota herramientas y consejos reales para empresas en tiempos turbulentos Mario Becerra gerente de proyectos de Nubconsulting ¿cómo te va Mario? opciones de CRM gratis para pymes y emprendedores bueno eso ¿qué tal Juan? buenas noches un saludo a la audiencia sí hemos hablado en otros programas de los CRM y la utilidad que tiene sobre todo para cuando uno tiene la verdad que lo principal de esto es tener una estrategia comercial después están las herramientas que lo soportan eso lo hemos hablado durante muchos programas y lo principal es tener esa estrategia pero hay necesidades hoy de automatizar varios de esos procesos y esta herramienta que tenemos en la nube que hay muchas opciones que es el famoso CRM es lo que nos va a a tratar de ayudar en esa relación con nuestros clientes y sobre todo para una pyme que recién se están volcando al mundo digamos del contacto digital a un emprendedor pensando en esas empresas pequeñas que hoy tienen que lidiar contra gigantes que le llevan por ahí tiempo de ventaja trabajando con estrategias hay productos que te facilitan esas opciones y siempre es bueno siempre la palabra gratis es muy atractivo para un emprendedor por eso dijiste la palabra mágica claro exactamente pero bueno digamos que no todo no es completamente gratis los software que hay en la nube todos tienen una todos los que vamos a nombrar tienen una capa gratuita pero lo suficientemente amplia para no tener que invertir de entrada en este en este proceso sino que bueno una vez que uno empieza a quedarle chico de alguna manera puede ir escalando en la parte paga o por ahí algunos features que se puedan ir abriendo cuando uno va por la opción de pago pero en sí en este año por ejemplo Haspot es la verdad que la mejor opción para la mayoría digamos de los RM gratis ya que con su con su capa gratuita podés tener por ejemplo facilidades para para no tener que invertir de de movida en en un en un costo de licencia en el plan gratuito tenés contactos ilimitados eso también es importante en lo que vas a poder ver el historial de acciones agregar notas programar tareas programar tareas es tengo que llamar a este cliente tal fecha del mes siguiente que seguramente es mi memoria eso se va se va a ocupar con alguna otra información más relevante y con el tiempo eso lo vamos a necesitar trae plugins para plugins son conectores para Google Chrome integración integración con Gmail también otro de los correos más usados por los emprendedores ya que te permite abrir una cuenta gratuita tener 15 gigas de información y la gran mayoría utiliza este este producto de correo entonces al tener ya una integración con esta plataforma te facilita todo lo que es el envío y recepción de emails para todo lo que sea programar correos y por ejemplo envío de propuestas la respuesta del cliente todo eso tenerlo en un solo lugar también tiene una aplicación móvil en esta versión gratuita que te permite trabajar desde tu celular algo no menor y y bueno otra cosa importante te permite gestionar las oportunidades siempre hemos hablado en otros programas de el funnel de conversión desde el primer contacto con un cliente hasta que en definitiva termina concretándose la venta estos productos como Hotspot tienen esa facilidad en su plan gratuito otro de los productos que también tiene como una segunda opción que es muy conocido es Soho CRM Online que te permite también gestionar contactos empresa gestionar las oportunidades tiene una aplicación tanto para IOS como para Android también te permite gestionar de cómo llegaron los prospectos hasta nosotros esto es que es interesante si llegan a través de una campaña de email marketing si llegan a través de una en nuestra página de Facebook nuestro Instagram o nuestra propia web eso también es importante para también a un emprendedor y una pyme empezar a entender su público objetivo por donde se maneja y empezar a direccionar las publicaciones pagas para esos lugares ¿no? donde vos querés atraer a tu público donde está tu público objetivo de acuerdo al servicio al producto que estés promocionando hay otra si sos muy usuario de Gmail está Strik o Striak se escribe lo bueno que tiene esto es si sos un emprendedor que trabajas solo esto es importante ya que no es bueno para trabajar en equipo te permite digamos tiene una buena conexión con Gmail entonces esa integración al ser gratuito te permite manejar muy bien el embudo de venta como hablamos antes con las fases que uno mismo puede definir de acuerdo a nuestro proceso tiene un límite bastante generoso que son de 500 contactos para el CRM que quizá para un emprendedor que está comenzando es muy bueno y también te permite tener acciones como seguimientos de prospecto viendo quién se contactó cuándo y cómo también tiene una aplicación mobile y es importante también para que nos podamos manejar desde el celular una pregunta cuando hablamos de algunos que se integran con Gmail como por ejemplo Haskell que estabas hablando con Gmail tiene que ser arroba Gmail o puede ser con los que tengamos por ejemplo la Google Suite si tenés la Google Suite con el dominio también se integra perfectamente ahí no tenés ningún inconveniente cualquiera de las dos opciones ya sea el empresario la versión empresarial o la versión gratuita el arroba Gmail punto com cualquiera de las dos se integra perfectamente lo que tiene es que es para un solo usuario o sea si tenés una empresa que tiene el dominio bajo el DNS de Gmail la vas a poder utilizar pero no te permite gestionar si tenés un equipo de 5 vendedores por ejemplo esa es la limitación pero bueno es una herramienta para entrar en este mundo y por último te quería comentar la suite de Freshworks CRM que también tiene una capa gratuita tiene un buen complemento también con Chrome digamos tiene un complemento para que vos directamente desde el navegador puedas pinchar y llevarte directamente a la plataforma tiene digamos los formularios de datos y los embudos pueden ser personalizables eso también es importante tiene su versión en español todos los que hablamos tienen su versión en español salvo la de Strix que está en inglés y eso también es importante para una persona que recién se inicia en el mundo de usar el SRM que es una herramienta que así tengas 10, 20 contactos 50 que te parece que los podés manejar es importante que la empresa desde su inicio se empiece a familiarizar con estas herramientas porque te van a poder ayudar a llevar los procesos cuando empieza a crecer la empresa cuando los procesos sean más complejos ya te van a agarrar con un ejercicio que te permite gestionar al cliente con toda la información que necesitas para obviamente llegar a concretar una venta eso bueno ustedes Juan digamos desde la consultora también sé que lo lo promueven y y y lo lo enseñan a sus clientes y los invitan a tener estas herramientas que obviamente para los vendedores generalmente son tediosas porque tienen que cargar la información pero cuando uno se acostumbra a utilizarlas cuando uno toma esa gimnasia de volcar la información es realmente tener un asistente fantástico que te va llevando y ayudando a que puedas concretar esa venta en los tiempos que te que te fijes de acuerdo a tu plan de negocio por supuesto ya los tableros de control juegan a tu favor son aliados estratégicos exactamente y esto de volumen de manejo de datos transformándolos en información que es para que el equipo sea más eficiente y las ventas de cada uno sean más eficientes y tengamos mayor conversión seguimiento y que el funnel esté desgrasado digamos porque muchas veces tenemos por el nuestro pipeline mucha 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 data innecesaria para sentirnos que estamos con muchos contactos pero en realidad hay que desgrasarlo porque no estarían sirviendo los que no son segmentos mejor dejarlos de lado pero bueno para charla de ventas pero la verdad como siempre un gusto te agradezco muchísimo y después si querés pasarle Martín los nombres de las herramientas así los posteamos después de tu mano CRM es recomendado y le pasamos Tinchos si estás escuchando ahí estaría bueno poner unos posteos con las herramientas que recomendó acá el amigo así que te agradezco muchísimo Mario y vamos con todo para el próximo lunes dale muchísimas gracias Mario Bencerra gerente de proyectos de New Consulting y bueno nos recomendó de todo muy rápido y eficiente de lo que es el CRM gratis para pymes vamos a la tanda y volvemos directo con pymes internacionales convivir es cuidarnos legislatura de la ciudad autónoma de buenos aires desde buenos aires transmite lri 224 am 1220 ecomedios tengo algo excelente para recomendarte MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios más beneficios y la mejor atención anota llama a MGN Salud al 4629-3351 podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud MGN Salud llegó para cuidarte superintendencia de servicios de salud www.ssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEMP número 1179-24 la Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior economía créditos y legales comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 o enviando un mail a ccivaires arroba ccivaires.com.ar asocíese los esperamos informate en ecomedios.com seguinos en instagram arroba ecomedios la realidad pyme en latinoamérica de la mano de expertos de cada país ahí vamos con la realidad pyme desde Paraguay con nuestro amigo Marcelo Vereste de CEO de Next Media ¿cómo te va? gracias por estar feriado con nosotros un gusto Juan como siempre saludos a toda la audiencia y aprovechando el segmento pero que también es feriado vamos a compartir algo que está pasando y que une las dos cosas une placer une una pasión y también es generador de una gran cantidad de oportunidades y es lo siguiente mira Paraguay desde el año 1999 que no tiene trenes ¿sí? los trenes que había ramal que para ramal que cierra pasó acá también se nos fueron los trenes las vías las estaciones todos no se aprovecharon para generar polos de atracción turístico gastronomía nada quedaron absolutamente en desuso abandonados y a esto lo sumo a la pasión tenemos un publicista bastante reconocido en el país que se llama Jerónimo Burman o Jero como se lo conoce masivamente Jero Burman que es un apasionado del ciclismo y en 1997 unió bordeando la vía en desuso el tramo que hacía la línea Mariscal López que unía Asunción con Encarnación en la frontera con Posada son 370 kilómetros y al hacer ese viaje me contaba que me contaba que descubrió unos pasajes paisajes impresionantes que desconocía que existían en el interior de nuestro país y entonces se le encendió una lamparita y dijo ¿por qué no nos proponemos a construir la bicicenda más larga de Sudamérica? 370 kilómetros lineales desde el 2017 que está con este proyecto y ya el fin de semana pasado se inauguraron los primeros 18 kilómetros de lo que va a ser la bicicenda más larga de Sudamérica 18 kilómetros entre las estaciones de la ciudad de Pirayú y Paraguaría unos 30 unos 40 50 kilómetros de Asunción pero lo principal es que logró firmar un convenio con la con ferrocarriles paraguayos una sociedad anónima que ahora está también con un proyecto de construir un tren de cercanías y esto genera un movimiento económico increíble porque la construcción de la bicicenda no es que se hace cargo el Estado no es que se hace cargo de ferrocarriles paraguayos se hace cargo la propia gente de la ciudad que toma como propio el proyecto y esto genera un movimiento económico increíble en los 18 kilómetros que se inauguraron los primeros 18 kilómetros que se inauguraron hace un par de semanas participaron 210 ciclistas y todos todos acompañados por familiares por amigos que los esperaban en alguna parte del trayecto o en el en la meta y todos consumieron el que no consumía algo de comer consumía jugos y entonces está empezando a generar la gente está empezando a ver que además de pasión y de estar esa cosa del ego de estar en el Guinness que a todos les gusta a todos nos gusta también genera un movimiento económico en algo que hasta desde 1999 hasta hace poquitas semanas atrás estaba totalmente abandonado y prácticamente inadvertido para vecinos para autoridades etcétera así que la pasión las ganas el hobby el amor pero también la visión hacen que se convierta en un generador de oportunidades y ya que estamos en bicicleta se ve que hoy tengo aprovechando el feriado un día que me va todo sobre dos ruedas claro que me encanta las bicicletas que soy enfermito entonces te va a encantar lo que te voy a contar pero me quedó una pregunta me quedó una pregunta del tema anterior por favor para entender lo de la bicicenda que me estás diciendo viste acá por ejemplo nosotros tenemos las bicicendas que van en las avenidas en las calles pero vos nombraste las vías de ferrocarril que las estaciones abandonadas generaron sobre la sobre la calle o hicieron una construcción especial paralelo a las vías por ejemplo construcción especial paralelo a las vías que bueno que bueno eso había entendido eso pero mejor aún muy bien preguntado porque era bien diferente el concepto así que excelente que bueno aparte tiene libre para andar porque ahí no hay auto que moleste no hay nada no es peligroso es lineal es lineal así que no no hay nada no hay nada y el campo de bailo casi todo pasa por por Asunción o Encarnación o Ciudad Este el resto son ciudades muy chiquititas este lo que en Argentina podríamos llamar pueblos acá son como ciudades pero no hay mucho movimiento automotor y es un lugar seguro así que va a ser realmente ojalá que esto siga es una asociación civil no es una empresa que está armando es un grupo de voluntarios amantes del ciclismo muchos de ellos profesionales muy reconocidos empresarios muy conocidos bueno Jero Burman su fundador que es un publicista muy prestigioso de nuestro país y te decía de la bicicleta esto te va a encantar entonces también tenemos un ingeniero industrial muy joven un emprendedor muy pujante que se llama Derlis Rodríguez y empezó a hacer su propio modelo de bicicletas con una forma muy disruptiva la verdad que no estuve no estuve despierto hoy por el feriado como para pasarle con tiempo la foto a Martín porque es muy linda estéticamente la bicicleta pero es una bicicleta eléctrica que está puesta en una su primer modelo se exportó a Holanda que netamente es un país bicicletero así que no reciben bicicletas seguramente muy berretas no, para nada ¿cómo se llama esta? esta se llama Rod Rod Cycles ahora bien este chico chico un señor joven emprendedor 29 30 años con Rod Cycles sacó un nuevo modelo eléctrico esta vez y lo puso en una plataforma de crowdfunding que se llama Indiegogo ya lleva vendido en Estados Unidos más de 100 bicicletas y el precio base es de 1995 dólares muy bueno ahora el formato es totalmente innovador o sea no es la bicicleta tradicional que uno visualmente reconoce pero además tiene mucha tecnología huella dactilar lector de huella dactilar GPS incorporado por el tema de la seguridad luces dentro del manubrio una cantidad de gadgets y de tecnología que a los americanos evidentemente les está encantando porque en poquitos días ya recibió cerca de 100 un poquito más de 100 pedidos desde Estados Unidos y no son baratas te repito 1995 dólares es el precio base a medida que tengas un modelo superior el precio va subiendo así que en Paraguay también tenemos emprendedores que generan disrupción en mercados tradicionales sabés que estuve manejando pedaleando en una bicicleta que son eléctricas pero no el concepto de eléctrica que como piensa la gente es como una moto o sea que esto es potencia tu pedaleada entonces tiene una bandería en la cual vos vas pedaleando y de repente es como que vas más rápido o más relajado o haces menos fuerza vos pero no es que tenés que dejar de pedalear entonces vos podés aguantar mucho más kilómetros y tenés la batería que la podés programar para que dure y hoy voy a recorrer 100 kilómetros bueno entonces programás para que te haga es como que te asiste al pedaleo ¿entendés? y tiene una parte eléctrica esa que entonces digo está buenísimo yo tengo un entrenador y el papá del entrenador que creo que tiene 75 años más o menos sale a hacer fondos de 110 kilómetros todos pero con ese tipo de bicicleta y la verdad que el tipo era o sea siempre fue ciclista representó los Juegos Olímpicos de Argentina pero digamos con una edad determinada casi cerca de los 80 años el tipo está sale con el hijo que es campeón de triatlón y sale con el hijo a pedalear en la ruta y van de igual a igual más allá de la experiencia de este señor mayor pero gracias a la bicicleta asistida así que la verdad son increíbles son increíbles esto tiene un motor tipo de motor diferente para Estados Unidos y otro para Europa porque las exigencias de los mercados son diferentes o sea que van entre 250 y 350 watts alcanza una velocidad máxima de 25 kilómetros se carga en solamente dos horas tenés el 100% de la batería cargado y aproximadamente tiene una autonomía de 60 70 70 kilómetros así que dos dos noticias simpáticas dos generadoras de riqueza para para nuestra economía local dos disrupciones porque vamos a estamos hablando de de la ciclovía más grande de Latinoamérica más larga de Latinoamérica 370 kilómetros lineales porque si no me van a decir los porteños nosotros en la ciudad ya lo sé queridos soy porteño como ustedes vengo hace 10 años acá mirá la foto ah justo estaba comentando la foto apareció la foto de la bicicleta no sé si la viste no 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 la alcancé a ver perdón ah bueno justo estamos pasando la foto de la bici ahí está mirá a ver sí señor sí señor que grande Martín Martín y Gerardo ahí como siempre al pie del cañón no 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 después le voy a poner a Martín ya le copio le copio el link porque el modelo nuevo Martín ah no es este ah es diferente un fenómeno pero como decía Tuzán puede puede pasar puede pasar así que ahí te paso el link Martú para a ver si si haces magia haz lo tuyo Martín eh bueno esas son las cosas lo otro que les quiero decir si quieren para los argentinos que tengan ganas de vinirse a Paraguay ahora que en teoría el primero de octubre se reabren las fronteras y comienzan de vuelta en teoría a normalizarse los vuelos 7 de octubre juega la selección argentina con Messi acá en el Paraguay en el estadio defensor del Chaco va a necesitar público visitante o sea que tranquilamente cuando entra está aproximadamente 50 dólares y a toda la audiencia que tenga ganas de de venir o averiguar podés pasarle mis datos para que me escriban y sin ningún tipo de compromiso averiguamos todo lo que necesiten para que puedan un amigo argentino haciendo el aguante en Paraguay para que todos puedan ir a disfrutar y verlo a Messi en vivo y con la vuelta al público en los estadios tal cual acá tiene que sacar seguramente su carnet de hincha seguro que se saca en la página de la asociación Paraguay de fútbol que es apf.org ahí barra hincha apf.org punto p griega barra hincha y sacan el carnet de hincha seguro es un carnet verde si tienen las dos dosis de vacunación o un carnet naranja que es el que tienen una sola dosis entonces ahí tendrán que venir con el PCR ah bueno y si ¿aceptan con Sputnik? ¿aceptan con Sputnik en Paraguay? y acá aceptamos todos mirá acá aceptamos todos y también hay mucho Sputnik dando vuelta por acá me voy me voy para ahí el único lugar que pudo ir creo que es a Paraguay entonces porque en ningún lugar me aceptan yo soy un señor discriminado y no sos el único yo tengo un problema conyugal porque a mí me tocó AstraZeneca y a mi señora Sputnik así que bueno vamos a vacacionar por separar un esfuerzo bueno Marcelo la verdad que es un lujo ya sabes que estás invitado a quedarte todo el tiempo que quieras acá en la radio te agradezco por las noticias y ahí ya le mandaste el link a Martín así que después lo vamos a pasar en las redes también al tema de la bicicleta y la semana que viene bueno perdón el lunes que te toca a vos lo podemos ver nuevamente así que con todo gusto seguimos con el tema y felicitaciones por la bicicleta está muy buena abrazo grande para vos y toda tu vida por favor Marcelo Bernstein desde Paraguay en Pymes Internacionales socio de Nix Media muchísimas gracias ahora les pido la placa por favor de Consejo de Expertos y presentamos y presentamos a Diego Nunes Consejo de Expertos todas las semanas especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria vamos a presentar a nuestro experto de la tarde Diego Nunes abogado del estudio Nunes y asociado con un tema buenísimo cristo y deporte Diego muy buenas tardes ¿cómo estás? Juan ¿cómo andás? ¿todo bien? todo bueno todo bueno me extrañaron la semana pasada por eso ahora que te escucho mejor lo acabo de decir te extrañamos por la semana pasada no pudiste y bueno quedó un hueco quedó un vacío nadie dando malas noticias ¿no? me sintieron la falta no pero mirá hoy tenemos cristo y deporte es algo interesante no es malas noticias la cual creo que voy a cumplir como un mes seguido en no dar malas noticias creo que es un récord personal no sé Ricardo si más o menos está en la misma cifra lo vamos a ayudar Ricardo para que no dé malas noticias bien bueno hoy traía un tema que tiene un poco que ver con la especialización que estoy teniendo últimamente ya en el último año y pico de meterme cada vez más en la parte de lo que tiene que ver con las criptomonedas pero en particular en lo que es la regulación desde el estudio estamos asesorando bastante sobre el tema empresas del sector o también a veces a inversores y bueno empezaron a aparecer noticias de quizás jugadores poco esperables o que por lo menos no son los que uno tiene en mente cuando piensa en la innovación y la aplicación de nuevas tecnologías porque bueno si bien por ejemplo tenemos la noticia de que Messi tiene parte de su contrato en fan tokens del PSG que le pagan con la moneda del equipo y demás que a su vez eso generó un gran alza en el valor de la propia moneda con lo cual de alguna forma se está autopagando el sueldo con una moneda que emite el propio club y todo lo que eso trae a nivel digamos económico como beneficio empiezan a aparecer también otro tipo de proyectos dentro de los fan tokens como pueden ser Chili, Socios.com o Sorare que bueno que están levantando muchas rondas de inversión muy importantes por ejemplo Sorare que es una de las líderes del mercado levantó tuvo ventas en 2021 por 150 millones de dólares que son o sea te venden como la tarjetita las figuritas que vos tenías del álbum acá te las venden como para armar tu propio equipo y jugar con tu equipo de fantasía y estamos hablando de un jueguito que levantó 150 millones de dólares en ventas y a su vez tuvo una ronda de inversión de 680 millones con o sea famosos del deporte que están atrás de este proyecto como Filicueta Piqué Río Ferdinand Jurele Griezmann entonces empiezan a tener cada vez más relevancia lo que ayuda un montón a lo que es la adopción de la cripto después bueno empiezan a aparecer también algunos sponsors en lugares principales del deporte en el centro de las camisetas en el Inter de Miami apareció XPTO que es digamos una empresa también del sector como principal sponsor del equipo que es Unions Beckham que juega el Pipa Higuaín y demás pero bueno yendo a algo mucho más local digamos de lo que nos quizás nos sorprende más a nosotros además de que el año pasado Independiente anunció su propio FANTOKEN que bueno que está es el signo de pesos CAI que bueno después hay que ver específicamente por qué va a ser canjeable ese token en general se usa para tener descuentos en camisetas en entradas o en cosas del club empiezan a aparecer otros como por ejemplo Huracán que además de tener ahora como a The Crypto como su principal sponsor empieza a poner la posibilidad de pagarle a través de los aportes de este sponsor le da la posibilidad a todos los empleados del club inclusive a los jugadores a empezar a cobrar los salarios en criptomonedas y lo loco en realidad en todo esto no es solamente que quizás Huracán que es un club que juega en primera división y que puede llegar a tener normalmente algún salario fijado en dólares está en esta movida sino que también aparece en clubes como Deportivo Español de Buenos Aires que está en la primera C que también estuvo a punto de quebrar y que ahora hoy en día cerró con otra criptomoneda un esponsoreo y le permite cerrar contratos con sus jugadores en cripto o en monedas estables que eso de alguna forma le permite retener talento porque obviamente un jugador de la primera C que pueda cobrar en dólares es un gran motivo para quedarse en el club y también el otro club de la cuarta división el Leandro NLM también está pagando en sueldos en USDT que es una moneda estable entonces digamos este este tipo de novedades empiezan a aparecer quizás en ámbitos en donde realmente no nos lo esperamos y a nosotros por lo menos nos da esa sensación que en realidad ser parte digamos de esta especie de revolución que implican las criptomonedas y su uso tiene más que ver quizás con una decisión que con necesariamente tener un equipo de desarrollo muy grande o ser una entidad como el PSG o el Barcelona o clubes de Europa sino que realmente es a veces cuestión de tener la decisión de avanzar en ese sentido y cerrar los contratos con las empresas del sector Claro te hago una consulta cuando con la experiencia que vos estás teniendo relevando por ejemplo si a una persona le dicen te pago con cripto tanto pero esa cripto después baja porque iba a cobrar 50.000 dólares y justo era un bitcoin salía a 100.000 entonces era medio bitcoin pero justo bajó el precio del bitcoin esa persona está ganando menos ¿se arriesga a eso al aceptar o vos decís que tiene alguna cláusula específica? Tengo la palabra favorita de tu abogado depende vos podés tenés dos cosas que vos podés pactar vos podés pactar la moneda en la cual vos devengas y la otra es el medio de pago si vos pactás que yo voy a cobrar 100 dólares por mes pagaderos en bitcoin yo lo que voy a cobrar siempre son 100 dólares y me vas a pagar más o menos bitcoin según haya subido o haya bajado si yo lo que pacto es que voy a cobrar 0.5 bitcoin entonces ahí sí tengo esa esa posibilidad de ganar o perder mucha plata porque mi sueldo o mi servicio o lo que sea está fijado ya en bitcoin es un tema o sea es como cobrar en pesos digamos si vos tenés fijado el sueldo en pesos seguramente todos los meses vas a ganar menos dólares esto o sea la diferencia es que el peso siempre va para abajo contra el dólar o casi siempre y el bitcoin a veces para arriba y a veces para abajo y las monedas que están utilizando habitualmente en bitcoin y en estereo alguna más o los clubes de acá están con USDT que es una moneda estable después el otro equipo o sea deportivo español tiene Sobi Cash que es otra digamos de las no tan conocidas que me parece que también tiene que ver con una posibilidad de la adopción pero también es fácil de convertir a monedas estables y después dentro de lo que teníamos digamos de huracán de cripto es un exchange con lo cual yo lo que entiendo es que o sea a ver lo decía también las notas que les hicieron ellos van a poder elegir cobrar en bitcoin en ethereum o no sé si están trabajando también con uniswap o alguna o cardano pero digo son las monedas que están disponibles en el en la plataforma de todas formas obviamente el contrato de trabajo seguramente va a estar en pesos o en dólares y o sea y lo que se va a hacer es la conversión al momento digamos o sea bueno yo te pago los sueldos el último día a bill del mes si vos me pediste cobrar en bitcoin te voy a convertir a lo que vale el bitcoin ese día y te lo voy a depositar en tu cuenta o sea en tu billetera virtual dentro de de la digamos de la plataforma igual lo que tiene interesante es que no o sea no se quedaron solamente con con la parte de pagar sueldos y demás sino que además en el caso huracán pusieron a disposición la gente de cripto toda una serie de webinars y capacitaciones para todos los hinchas y socios y personal del club que quiera saber más del tema de criptomonedas con lo cual o sea está también con una pata de educación financiera interesante muy bueno muy bueno la verdad aparte integrando más gente a este mundo para que cuando más gente haya más le va a costar regularlo que cuando quieran regularlo yo va a saltar no se va a poder sí igual a ver la regulación no es mala o sea yo en ese sentido de alguna forma me separo a veces un poco de todo el ecosistema que que todo el mundo quiere no queremos ser libres no queremos que se regule la regulación tiene sus ventajas o sea te da una cierta estabilidad entra más gente al mercado entran jugadores grandes sube la valoración como como sube la valoración y hay más capital se mueve menos o sea esta esta inestabilidad que de repente tuvimos la semana pasada que bajó 10% en otra época con una noticia como la de China hubiese bajado 60 70% y se hubiese desplomado todo y eso no pasó porque cada vez hay más gente cada vez hay más capital cada vez es más serio y estable por decirlo de alguna forma entonces digamos en ese sentido para mí la regulación lo que va a hacer es que cada vez menos se puede decir que esto solo se usa para financiar terrorismo que es parte del narcotráfico que se usa para actos ilícitos para el lavado de dinero y que mientras la regulación sea razonable y no trabe la operatividad y la posibilidad de la agilidad para hacer operaciones y todo eso bueno que traen las cripto es positivo el tema es cuando de repente te agarra alguien del tesoro de Estados Unidos o de la SEC y pretende que las transacciones con criptomonedas tengan más controles que las bancarias cuando en realidad supone que debería ser mucho más simple y más fácil buenísimo la verdad un lujo y ya sabes te invitamos a quedarte al consultorio como siempre y espero que la semana próxima traiga más buenas noticias porque esto fue hoy fue un día de excelentes noticias enseñaste de nuevo a cripto de todos los fan tokens de los clubes que podemos tener de la gente que ha cobrado la verdad que porque está negociando contratos entonces le estamos dando herramientas para que empiecen a utilizar la creatividad del empresario y incorporarlos a sus nóminas mira esta semana escribí cuatro artículos de cripto así que casi que te puedo comprometer un mes de buenas noticias vamos a eso vamos a eso muchísimas gracias Diego Nunes abogado del estudio Nunes y asociado y ya se queda para el consultorio y ahora quiero darle igual a Ricardo Chicolino del estudio Chicolino y asociado ¿cómo te va Ricardo? muy buenas tardes está apunteado Richard buenas tardes a todos ¿cómo les va? ¿cómo va Ricardo? muy buenas tardes mira que trajo buenas noticias Diego así que te comprometemos a una buena noticia y justamente es una nueva moratoria cuando las moratorias son buenas noticias para la gente que las necesita sí exactamente manteniendo la costumbre que traemos con Diego en las últimas semanas estamos dispuestos a dar buenas noticias y además buscar dónde está la buena noticia para poder darla así que en este caso Juan se trata de un proyecto de moratoria que ya entró al Congreso presentado por el oficialismo y que tiene como finalidad este ampliar la moratoria que que tuvimos el año pasado este ampliarla y esta moratoria tiene algunas características especiales ¿no? en primer lugar este considera deudas vencidas hasta el 31 de agosto del 2021 en segundo lugar este perdón moratoria ¿de qué? de todos los impuestos nacionales de todos los impuestos nacionales tanto para las y alcanza a las pymes a las personas humanas a las entidades sin fines de lucro y a las sucesiones indivisas con una particularidad todas las deudas determinadas que lleguen que sean equivalentes a un monto de hasta 100.000 pesos quedan condonadas esto es la primera vez que ocurre en la historia del país ¿no? este que una deuda quede totalmente condonada porque no llega a un monto determinado aparte 100.000 pesos es bastante entonces quieren dar después de la elección que perdieron están haciendo la catarata de buenas noticias se están copiando de generadores TV y ustedes dos y están pensando cómo les competimos a Diego y a Ricardo y damos buenas noticias todos los días ellos nosotros somos los lunes ellos quieren todos los días dar una buena hasta están regalando deuda que va a condonar tal cual exactamente este bueno entonces para deudas hasta 100.000 pesos quedan condonadas para deudas mayores a 100.000 pesos entran dentro del plan este de la moratoria la moratoria anterior consideró deudas vencidas al 31 de julio del 2020 eso se extiende y ahora llega hasta el 31 de agosto del 2021 incluso considera planes que se hubieran acogido en el régimen contribuyentes que se hubieran acogido en el régimen anterior y que por alguna razón durante este periodo de tiempo el régimen hubiese caducado este también esos regímenes caducos los pueden incorporar este a esta nueva moratoria incluso se pueden regularizar obligaciones aduaneras y de seguridad social este entonces es una moratoria bastante amplia y el acogimiento suspende acciones penales o sea aquellos que tengan una deuda que por el monto de esa deuda estén incluidos en la ley penal tributaria podrían incorporar esa deuda en este plan y la acción penal queda supedita a que termine de pagar la moratoria pero es importante porque resuelve también ese tema de muchos contribuyentes que están en un proceso penal condona multas reduce sustancialmente los intereses o sea que es una moratoria bastante amplia y y con beneficio para los contribuyentes que barba la verdad que lo que acabas de contar es demasiado amplia y por ejemplo hasta 100.000 pesos la condonan absolutamente pero si es 200.000 te condonan 100.000 o solamente los que eran deuda no cuando es 100.000 uno en adelante ya entras en un plan de pagos lo que tiene condonación es de una parte de los intereses y de las sanciones que también hay muchos casos suele ser un monto importante depende de la situación del concluyente obvio bueno la verdad que has traído muy buenas noticias Ricardo te agradezco mucho y ahora te invito a que te quedes al consultorio PYME como estamos con Diego con Mario estamos al cero en Paraguay también así estamos te voy a decir una sola cosita más nada más aquellos que entren en esta moratoria no pueden distribuir utilidades por 24 meses no pueden acceder al mercado único libre de cambio tampoco pueden hacer contado con líquid y tampoco pueden hacer transferencias al exterior los que ingresen en el plan de pago y los accionistas de ese contribuyente que ingrese que tenga una participación del 30% del capital igual o mayor al 30% del capital esto es una limitación por 24 meses nada más o sea no implica que no puedan entrar en la moratoria pueden entrar en la moratoria y durante 24 meses tienen esta limitación perfecto disculpe Diego ahora vamos a la tanda que tenemos que nos tenemos el corte encima y ya volvemos con todo muchísimas gracias Ricardo gracias Diego gracias Marcelo de Braguay y gracias Mario por estar ahora vamos a arrancar luego de la tanda con el consulto y lo que muchísimas gracias ecomedios am 1220 estamos con vos estamos en vos no aplaudamos no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gob.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia omint digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas medicina prepada 0800 227 2583 ssssalud.gob.ar rnmp 1336 me invito en el mundo de los vinos para saludar a la gente de bodega Jorge Rubio ¿por qué? porque siguen innovando siguen generando lanzamientos para estar a la altura de las exigencias del consumidor hace muy poquito hace muy poquito lanzaron su nueva línea privado o ASISUR que tiene algo muy pero muy interesante que están elaborados a partir de uvas de viñedos plantadas hace más de 25 años viñedos que todavía tienen la perfecta armonía con el entorno y que forman parte del legado cultural de generaciones de viticultores así que felicitaciones a bodega Jorge Rubio por seguir innovando y si llegas a estar en alguna vinoteca llegas a estar en algún lugar especialista en vino vas a encontrar la nueva línea o ASISUR Malbec Cabernet Savignon Cabernet Franc Bonarda y Pinot Noir Omint Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas de medicina prepaga 0800-227-2583 ssssalud.gov.ar RNMP 1336 informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios 1220 consultorio pyme donde tratamos los puntos de dolor de todos los pymes y emprendedores de Argentina y la región Ahí volvemos después de los consejos de expertos la verdad que hoy trajeron buenas noticias los dos moratorias después se intrincó un poquito la de Ricardo no sé la de considerar cuando no podemos acceder al mercado libre cambio pero después vamos a ver vamos a ver cómo pero bueno el consultorio pyme tenemos a nuestro segundo entrevistado del día Pablo Milovic gerente de operaciones de Santista ¿Cómo te va Pablo? muy buenas tardes Hola Juan buenas tardes muchas gracias por la invitación No, por favor gracias a vos y bueno acá estamos con Diego Nunes con Marcelo Beres que está desde Paraguay de la ExMedia Mario Becerra de un consultor con todo lo que es transformación digital Ricardo Chicolino de Estrategia Fiscal Diego es abogado del estudio de Núñez y asociados así que tenemos un lindo panel para este consultorio pyme donde cada uno nos va contando o vamos haciendo preguntas sobre los temas los puntos de dolor del empresariado pero contanos un poquito por dónde va la compañía como para que la gente de la audiencia te vaya a conocer bueno Santista es una empresa que este año cumple en 95 años se fundó en 1926 inicialmente se fundó con el grupo Bunge y Gorno con nombre de grandes fábricas argentinas es una de las textiles líderes del país hoy es en parte 55% de capitales brasileños Santista Brasil limitado y un 45% de capitales argentinos la empresa tiene dos unidades de negocios una unidad de negocios de ropa de trabajo Workwear donde el líder tiene las marcas Grafa 70 y Unbu como insignias y también la otra unidad de negocio que es la unidad de negocio de Ginwear está enfocada en el negocio de la moda vendemos fabricamos y vendemos gabardinas y telas de Gin para todas las marcas de la Argentina así que un poquito esa es la empresa la empresa tiene un poquito más de 900 empleados una fábrica integrada en Tucumán donde es una de las pocas fábricas textiles de tejido plano integrada del país donde ingresan los fardos de algodón y sale el tejido ya terminado listo para el proceso siguiente certificado en ISO 9000 ISO 14000 tenemos una planta de tratamiento de fluentes modelo código de ética y compliance el programa de sustentabilidad agregaron el tema de incorporación de algodón responsable también argentino el ARA algodón responsable argentino que le he leído que está buenísimo también lo que están haciendo y bueno a través de sostenibilidad y sustentabilidad si somos la primero fuimos la primera empresa argentina que incorporó el algodón responsable argentino ya hay un algodón que se llama BCI que es muy muy conocido a nivel mundial y tiene características similares a lo que es el algodón responsable argentino nosotros ya en nuestras fábricas en Brasil trabajábamos con algodón BCI pero acá en Argentina no había ninguna certificación ni BCI ni nada parecido el año pasado trabajó fuerte la preside junto con con los productores y desarrollaron este sello de algodón responsable argentino este año empezaron a certificar algunos productores y nosotros compramos las primeras toneladas y seguimos consumiendo parte del gobierno responsable argentino para dar mayor sostenibilidad y sustentabilidad como comentaste Juan a la cadena textil ahí vos me decís tengo la fábrica 900 colaboradores fábrica integrada en Tucumán este tema en lo que sería en el marco digital o sea que parte de los procesos de operaciones de ustedes pasa a la transformación digital y que parte no más allá porque es una fábrica textil tiene una parte importante de operación manufactura pero imagíname también la comercialización la contactación no sé si prospección argentina porque son líderes del mercado o sea que no estarán tanto por la prospección o tal vez sí o internacionalizando negocios pero digo qué parte de transformación digital ha impactado en esto de la pandemia porque lo que llevamos justamente acá tenemos un consulte que son líderes en transformación digital acá en la región y bueno está buenísimo para empezar con ese tema sí la verdad es algo que se viene nosotros no estábamos por ahí pensado pensando o preparados para por ejemplo hacer home office y la verdad es que el 19 de marzo del año pasado cuando ya veíamos que se venía la pandemia agarramos al equipo de Haití de la compañía e hicimos un simulacro el 19 de marzo nos quedamos todos a trabajar desde casa por primera vez y el 20 empezó la pandemia así que así como medio medio forzados y con lo que teníamos salimos a funcionar y ahora sí estamos trabajando en un en un proyecto quinquenal digamos de un plan estratégico justamente para reconvertir a la empresa tanto en la parte de transformación digital como en industria 4.0 que son los dos pilares la parte de transformación digital para todo lo que tiene que ver con procesos de ventas administrativos y la industria 4.0 en todo lo que tiene que ver con los procesos productivos bueno pero estamos estamos empezando ¿no? bueno ahí tenés para apoyarte y a todo lo que sacás de acá es para tener colaboraciones de este equipo Mario Becerra es gerente de proyectos de un consulte que son expertos acá en Argentina y en la región de transformación digital así que podés apoyarte tranquilamente no solamente preguntas consultas ahora sino también después los contactamos para que cualquier cosa que necesiten estén ahí y cuando hablabas del plan inquenal y un plan a largo plazo bueno Diego desde el entorno legal también poder colaborar y sobre todo tenía una consulta sobre cómo armaron el plan de sustentabilidad ¿no? de que se pueda practicar en pymes claro la parte la parte del informe yo lo escucho a Pablo o sea cuando de repente escuchás una empresa que tiene todas estas políticas de sustentabilidad que trabaja con ISO que trabaja con algodón sostenible y demás sobre todo en una industria como la del algodón y en general la textil que tienen unos altos índices de contaminación en general es súper interesante me hace acordar también cuando hablamos con Cintia Felling de Silovac que ellos hacen bolsas y mochilas con silobolsas digamos todos los aportes en materia ambiental en la industria textil y de uso de ropa e indumentaria está súper interesante y me interesaba saber un poquito más sobre el informe digamos cómo miden ustedes el impacto el informe que pueden tener de la medición de su impacto socioambiental positivo y demás porque bueno como decía Juan muchos de los que escuchan a veces o sea son pymes que les gustaría hacer algo mejor o poder informar qué es lo que hacen o comunicarlo y muchas veces no saben cómo arrancar capaz el caso de éxito de ustedes está bueno para replicarlo bueno digo tenemos muchísimas aristas en estos temas en todo lo que tiene que ver con materias primas por ejemplo con el algodón responsable o con materias primas recicladas fundamentalmente ahí te apoyás en entes que certifican a ese tipo de materiales y puntualmente en todo lo que tiene que ver con productos químicos o con lo que tiene que ver con contaminación lo primero que tenés que hacer es cumplir con la ley hay leyes que te obligan que en teoría obligan y que todas las empresas deberían respetar que es la cantidad de emisiones de partes por millón de gases o el BDO el DQO que son distintas medidas que se utilizan para las aguas para los fluidos nosotros desde Santista y como como permisa siempre fuimos al máximo no pensando en cumplir la normativa sino ir al máximo o sea permanentemente estamos monitoreando el funcionamiento de la planta de tratamiento de fluentes tenemos una planta de tratamiento de fluentes que tiene como 4 o 5 hectáreas la fábrica tiene 60 hectáreas y gran parte de esas 60 hectáreas es la planta de tratamiento de fluentes que justamente mediante la permanencia de los fluidos entre 6 y 7 días en distintos procesos se van decantando los sólidos oxigenando y cada uno de esos procesos es medido por nuestro laboratorista y obviamente fiscalizado por por los entes nacionales provinciales pero fundamentalmente nuestro compromiso es en exceder cualquier reglamentación local Ricardo algo para justamente está hablando de reglamentaciones programas quinquenales yo ya te veía vos ahí metido en todo esto y vamos son las tierras de Diego y Ricardo no realmente súper interesante ¿no? que una empresa integrada y con todas las consideraciones que está mencionando Pablo realmente importante y desde el punto de vista tributario me imagino que están más que bien asesorados así que salvo que Pablo tenga algún tema puntual que le interese Mirá Ricardo la verdad es que bueno como somos gran contribuyente agente de retención de percepción de un montón de impuestos tenemos un departamento de impuestos súper imagínese súper formado y no es uno de mis fuertes el tema impuestos es tan complicado que pero pero sí lo tenemos bastante bastante resuelto no es que no dé trabajo pero pero tenemos resuelto por suerte ahí Mario por favor sí Pablo qué tal te quería preguntar como decías que 55% digamos de nivel accionario depende de Brasil por lo que entendí la parte de Haití tiene digamos un depende es Argentina depende de Brasil muchas veces me ha pasado con con empresas que mayoritariamente tienen capital brasilero la parte de tecnología depende de Brasil o tiene independencia en ese aspecto bueno Mario mira es tal cual vos comentás nosotros cuando cuando Santista compró a Bunge y Bor en el año 95 la compañía que en ese momento era Grafa el área de Haití pasó a depender de Brasil pero nosotros afortunadamente a partir del año 2016 recuperamos la independencia entendiendo que tanto Brasil como Argentina son mercados similares pero no iguales tenemos nuestras particularidades tenemos nuestras diferencias no es que uno sea mejor que otro ni peor que otro sino que tenemos nuestras particularidades así que hemos logrado la independencia y parte de este plan lo estamos haciendo con nuestro equipo de Haití que tenemos tanto en Buenos Aires como en Tucumán hay muchísimo para hacer y te digo que me dan ganas de llamarte mañana para empezar a preguntarte cosas porque realmente es apasionante lo que se puede hacer con la transformación digital los podemos ayudar precisamente por varios motivos porque el recurso técnico es escaso hoy en todos lados no solo para las empresas que damos servicios sino también para las empresas que consumen esos servicios entonces tratamos nosotros desde el área que tenemos digamos apuntando a pymes obviamente que Santista es una pyme grande para lo que es Argentina pero hay mucho de tecnología que tratamos de desarrollar no solo soluciones sino también implementaciones de soluciones que transforman rápidamente el negocio entonces tratamos de no reinventar la rueda sino de muchas veces ayudar a las empresas a que elijan la mejor solución para el momento que necesitan y que sobre todo tenga un corto viaje de la implementación porque el mercado lo entendemos tan dinámico que no soporta un año de desarrollar algo para poner en el mercado hay que hacerlo iterativo evolutivo así que bueno fenomenal ahí vamos a estar en contacto para tratar de ayudarlos y Marcelo de Paraguay ¿cómo ves el tema? porque Marcelo es argentino pero está viviendo y empresario desde Paraguay así que está buenísimo lo tengamos es columnista de pymes internacionales Pablo te lo presento que bueno esto te asegúrate porque yo no tengo nada para venderte pero pero sí quería saber si ustedes han analizado a Paraguay como posibilidad teniendo en cuenta la ley de maquila que es muy beneficiosa para las empresas incluso hay algunas empresas de denim de fabricantes de productos similares jeans etcétera instalados acá aquí nuestra ley de maquila te ofrece un único impuesto del 1% que simplemente del 1% digo bien no tenés aranceles de impuestos de importación recuperás el IVA etcétera así que es una ley de hecho los brasileros llaman a Paraguay como la China limítrofe tenemos muchísimas empresas brasileras aquí no sé si ustedes tienen intención previsto lo analizaron no lo analizaron mira Marcelo nosotros como como Santista trabajamos con Paraguay pero desde Brasil digamos la matriz trabaja mucho desde Brasil Santista Argentina hoy está abocada 100% al mercado interno al mercado argentino porque incluso a situación de hoy tal vez Brasil por costos tiene un poquito de mejor competitividad que nosotros sobre todo si sumamos fletes y costos logísticos entonces Santista Argentina Argentina hoy está enfocada en satisfacer el mercado interno argentino y estamos permanentemente haciendo innovaciones una cosa que no les comenté y la verdad que sí vale la pena mencionar en todo lo que es ropa de trabajo por ejemplo veníamos desarrollando y venimos desarrollando desde hace muchos años tejidos especiales como retardantes de llamas protectores de arco eléctrico repelente de mosquitos o sea empezamos a antiácidos para algunas industrias con con el dengue empezamos a desarrollar el repelente de mosquitos es un anti mosquitos que y y el año pasado con con el COVID desarrollamos un tejido con nanopartículas nanotecnológico que inactiva el virus en menos de tres minutos eso se está utilizando mucho para para tapabocas o se puede utilizar para ambos médicos o para cualquier tipo de de prenda no incluso para para tela de jeans podemos fabricar se pueden fabricar jeans con este tejido que que son anti antiviral bueno la verdad excelente el el tema de trabajar desde Brasil como bien decíamos comprar o trabajando o contratando desde Brasil a Paraguay a otros países de la región es una estrategia que la tienen ya prefijada o van cambiando de acuerdo a los mercados como se abren y se cierran o como se ven las oportunidades viste que a veces las empresas más grandes tienen siempre hablamos de las pymes que tienen más flexibilidad o cintura de movimiento y tal vez digamos esta grande estructura les cuesta un poquito más vos como lo ves desde adentro para decir che mira la verdad que somos muy flexibles o a veces nos cuesta un poquito más tomar decisiones a cambio de acuerdo por el volumen de negocio a veces las decisiones por ahí a veces se podrían tomar hasta más rápido que lo que cuesta poner a funcionar o alterar el mix de una fábrica textil el rubro textil es por lo menos los tejidos planos cuesta mucho como hablamos enderezar el titán cuando cuando estamos las inversiones por ejemplo en terminación son inversiones millonarias nosotros para que se den una idea el año pasado en plena pandemia invertimos 4 millones de dólares en renovación de 30 telares y tenemos 170 estamos armando un plan de inversiones también a 5 años para renovar algunas máquinas y vamos a invertir 16 millones de dólares entonces volviendo un poco a tu pregunta Juan en general tanto en Brasil como en Argentina los mercados principales son mercados cita Brasil porque tiene otra escala y tiene otro tipo de facilidades a veces exporta un porcentaje de su producción pero las exportaciones siempre están atadas a negocios a largo plazo a estabilidad si vos vas a hacer exportaciones spot muy probablemente sean justamente spot no te sirvan para planificar una fábrica ni para hacer vos tenés que armar negocios a largo plazo atenderlos y para eso necesitas tener condiciones así que esa es un poco la respuesta a tu pregunta bueno te agradezco muchísimo Pablo se nos voló el tiempo gracias a todos los que participan bueno ahí quedate te despedimos en privado Pablo la verdad que es un lujo tenerte y que bueno la explicación que nos has dado te exprimimos un poquito de cada tema disculpanos que te parecíamos vampiros con la sangre así que bueno muchísimas gracias Pablo de Santista Mario Becerra de Next Media desde Paraguay Marcelo Benes Diego Lunes de Julio Lunes y Ricardo Chicolino así por todo lo que nos dan siempre y quedarse hasta la última hora a nuestro invitado Pablo Milovic muchísimas gracias por supuesto nuevamente nos vemos nos escuchamos la semana próxima el lunes de 18 a 20 horas en esto le vamos a llamar General TV muchísimas gracias y muy buena semana para todos Chau chau